Muchos sectores continúan preparándose para lo que será el diálogo y el PRD es uno de ellos, afirman estar listos, si son invitados. Entre los temas que pretenden presentar es la carestía de la vida y las migraciones, entre otros. Esperamos que sí, ¿verdad? Creo que todos los nicaragüenses estamos esperando buenas noticias y sería una buena noticia si el diálogo se da, ¿verdad? Y nosotros como PRD estamos preparados, estamos listos para participar si nos invitan a ese diálogo. ¿Ustedes qué propuestas han preparado? ¿Qué es lo que quieren? No, creo que hay muchos temas diversos que tenemos que verlos al momento que se instale la mesa del diálogo. Dentro de ellas la carestía de la vida que tenemos en Nicaragua, la migración, que son temas que ahorita precisamente se están mirando, pues en el ámbito internacional casualmente como la migra, la migración de nuestro país todos los días sale de nuestro territorio, ¿verdad? Entonces yo creo que las familias tenemos que permanecer en Nicaragua creyendo que este país lo podemos levantar juntos. Esto habría que ver en su momento, ¿verdad? En la última resolución que la ODA dio habla de que el diálogo se dé con los partidos políticos, precisamente es el tercer punto. González dijo que continúan esperando que el Consejo Supremo Electoral se pronuncie y les regrese su personalidad jurídica antes de que se convoquen a elecciones municipales. Nosotros metimos tres recursos de reposición de nuestra personería jurídica, no nos ha respondido nada el Consejo Supremo, estamos esperando que se pronuncie este año. Fiamos en Dios primeramente y que el Consejo Supremo Electoral haga justicia de la devolución de nuestra personería jurídica. Este año se llevarán a cabo las elecciones donde se elegirán a las autoridades municipales. Noticias 12, Darlen Tellez.